¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Fuera la envidia? Estos ayunos, ayunos, repítalo por favor todo el año, no solo ahora para Semana Santa, para prepararnos para el encuentro del Señor, porque son cositas tan simples, ya, que nos van a ayudar en lo cotidiano. Y se nos olvida, pero si alguien nos trae y yo, recordando siempre, vamos a poder ya asimilarlo. Así que bueno, unas dos o tres veces al año podrá ser, pero lo que si tú y yo compartimos siempre, siempre la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que ahí también vamos aprendiendo y el Señor nos va ayudando. Y el día, en Isaías 62, 1, vamos a ver que este Espíritu Santo nos está ayudando hasta el libro del Antiguo Testamento, que me dicen que no lea la Biblia, menos el Antiguo, ya, pero el Espíritu Santo hace de su obra maravillosa y nos dice, Palabra de Dios, que maravilla, no callaré, dice el Señor, no se va a callar, va a estar siempre diciendo, no va a descansar nunca, Él no descansa, ya, hasta cuándo, hasta que seamos liberados, hasta cuando su luz resplandezca como una antorcha para la liberación. Entonces, no, no se cansa, está ahí todos los días, las 24 horas del día, ahí golpeando su puertecita, como ya lo hemos dicho, para que esa luz, Él dijo, yo soy la luz, no busquen la luz, en el tarot, ahí en el orosco, por la vidente, oye, y la luz que tienes que prender, y si es una luz que dé una llama, una vela verde, una roja, es diferente, y ahí estamos nosotros buscando esa luz, hermano, cuando la luz es Cristo, que me dice, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y aquí está, por eso acudamos, sobre todo en este tiempo, a la oración, si podemos ir a la Eucaristía todos los días, si no puedo ir físicamente, hermano querido, me queda muy lejos, pues no tenemos estos medios, pone misa de hoy, tienes tres, cuatro, cinco misas que tú puedes elegir, pero hay una persona que me decía, hermana, yo todos los días pongo uno diferente, porque estoy en camita, no puedo salir, y es tan lindo porque son diferentes motivaciones, y uno se llena del Señor, entonces, y me decía, diga, diga, que lo hagan, porque a mí me costaba, yo decía, bueno, yo no voy a la misa, no voy, nomás pensé que quedaba ahí, pero va a ir a todo el rato, tele, la teleserie, y que la novena, y que mira, están dando esto, y mira, entra el canal, pone YouTube, pone esto, y de repente dije, bueno, ¿y por qué? Si yo también puedo ponerlo en las cosas católicas, ya, así que veamos hoy día, ¿qué nos va a tocar de ayuno? Hoy día nos toca el egoísmo, ¿qué será el egoísmo? Yo, 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 que me amen, que me quieran, que me sirvan, que me escuchen, y ese egoísmo que tenemos, del egoísmo llegamos a la soberbia, y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pedirle al Señor para sacar el egoísmo? Pedirle a Jesús.